Tiene esa culebrita de haber sido el discípulo amado de Chávez y él había bregado en estos días como la culebrita aquella de resorte que uno la brega a meter al tarrito y ella se sale él había tratado de guardar su chavismo, pero se le salió la semana pasada se le salió con un discurso de hoyo contra las Fuerzas Armadas y hace dos días se le salió nuevamente amenazando con expropiación a las gentes honorables que hacen empresa y generan empleo de calidad en Colombia Doctor Pedro, el pueblo nuestro es un ejemplo en confiscar bienes de narcotráfico y en apoyar a la gente honesta del campo colombiano Vamos a hacer algo